Dice, una partícula oscila según un más, de manera que su posición viene a dar por la ecuación igual a 0,05 por coseno de 24t más pi cuartos Dice calcular la posición en t igual a 3 Fíjate que, uy, te he puesto Y, es X Perdón, perdón T igual a 4, esto no tiene nada, sustituye T por 4 y lo calcula Pero bueno, vamos a hacerlo 0,05 por coseno de 24 por 4 más Ojo, cuidado, que tenemos que poner la calculadora en radianes Mode, Mode, 1, Mode Shift Setup, es que está distinta Aquí es 4 radianes, ahora 0,05 por coseno de 24 por 4 más 6pi partido 4 Esto da, uff Menos 0,04 Menos 0,04 1, 1, 5, 4 Más o menos Estamos pillados bajando La frecuencia y el periodo del movimiento Entonces tú te coges la fórmula general Que es A Por seno o coseno Da lo mismo, como no da lo mismo pero sabemos A lo que vamos W por T más el ángulo Entonces, de aquí podemos deducir que W tiene que valer 24 ¿Vale? Entonces, si W es 24 Y T es, no, 2pi ¿Cómo, cómo? T no sería 4 Y el ángulo sería pi cuarto Pero T no Pero ahora es otro apartado La frecuencia y el periodo Me piden Ah, vale Saco W Y saco el periodo como 2pi partido W 0,2618 Esto sería en segunda Y la frecuencia es 1 partido el periodo Un partido de 96 3,82 Esto quiere decir que da 3,82 vueltas por segundo ¿Vale? La posición en el momento inicial La posición en el momento inicial es pi cuarto, ¿no? Ahora no, me piden la posición Yo sé que el ángulo inicial es pi cuarto El momento inicial es T igual a 0 Entonces, la posición en el momento inicial El desplazamiento respecto al equilibrio Sería 0,05 por coseno de pi cuarto Ah, claro, es coseno, ¿no? Pues si es 0, es 0 No ¿Sí? O sea, 0 es bien No Pi cuarto es 45 grados ¿Qué? ¿Qué pasa? 0,0 3,5, 3,6 Más o menos Entonces, lo que me está diciendo El pi cuarto que me está diciendo Si fuera coseno y no estuviera el pi cuarto Empezaría aquí Y haría así ¿Vale? Si yo le sumo pi cuarto Queda con la función ¿Para dónde la muevo? Para la izquierda, ¿no? A ver Esto es 0 Esto es pi medio Esto es pi cuarto ¿Qué vale? Esto, ¿vale? Entonces, si le tengo que sumar pi cuarto La función es que la muevo hacia la izquierda Es decir, que la función empieza En vez de empezar En Aquí Empieza aquí ¿Vale? Vale Lo que hago es moverla para la izquierda Entonces empieza En pi cuarto ¿El que es representar? No, pero te lo pueden pedir Y luego lo último que le piden Que expresen la función En forma de seno O sea 0,05 Por coseno De 24t Más Pi cuartos Es ¿Qué es? ¿Cómo la expreso en forma de seno? Te voy a dibujar El seno es así Y el coseno Es Multiplicando por 2 Multiplicando ¿O no? No 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 La diferencia entre el coseno y el seno son Pi medio ¿Vale? 90 grados Pues no Aquí le restan pi medio Porque Lo que estás haciendo es mover esta hacia la derecha Mueves el coseno hacia la derecha Cuando lo mueves hacia la derecha le tienes que restar Cuando lo mueves hacia la izquierda le tienes que sumar Entonces sería 0,05 Por Seno De 24t Más pi cuarto Menos pi medio Menos pi cuarto Perdón Pi cuarto menos pi medio es pi cuarto Ya está Ah Ada A A A